Hola, me llamo Lucas, tengo 24 años, vengo mirando a cámaras o mirar a cámara. Puedes mirar a cámara. Hola, me llamo Lucas, tengo 24 años, vengo de Madrid. Para aquellos que estáis pensando en entrar en CERUS, deciros que es una academia seria, que se aprende un montón, que vamos a pincho, que es muy práctico todo, que realmente se ve un crecimiento exponencial en las semanas que van pasando, muy claro y muy evidente. Y en cuanto al trabajo, estamos todos a las cosas de ver que todos los que nos encontramos en Inglaterra, pero desde luego los reportes que nos llegan desde allí son buenos. Así que mucha confianza, mucha esperanza y que lo que está por venir sea bueno y poco más. Nos vemos en Inglaterra y... No, una cosa más, vamos a saludar a Guillermo, eh, Guillermo, que tienes el cuadrado de los años y medio, que hay que venir a firmarlo, porque encima tú vives en Madrid, eh. Un saludo para mi colega Guillermo Cerecedo Iglesias y otro para José Luis, que vino a visitarnos. ¿O se explicó algunas cosas? ¿Qué te dijo? ¿Algo bonito, algo bueno, algo malo? Eh, no, todo lo que dijo fue, bueno, él estaba contento, pese a vivir en la segunda ciudad más cara, estaba contento, podía trabajar, estaba bien, estaba pequeñita, un 1% de pago, así que realmente el que no trabaja y el que no se le ocurra es porque no quiere. Así que a darle duro un poco más. Sí, ¿dejame a ver? ¡Pum! ¡Cat! ¡No! ¡No! ¡GENKI JOB! ¡GENKI JOB! ¡GENKI JOB!